Bueno, muy bien. Muy buenos días. Muy buenas tardes para algunas personas. Un gran saludo desde Santiago de Chile. Espero que todos están muy bien en esos tiempos un poquito difíciles. Realmente ya son cuatro años que estamos organizando esos webinars, mucho antes de lo que está pasando ahora, la crisis sanitaria con COVID-19. Bien, entonces ya tenemos una larga tradición de organizar esos webinars mensuales sobre ciencia abierta, que incluye acceso abierto a la información, datos abiertos. Y hoy vamos a hablar de la relación de datos abiertos con la apertura, con el estado abierto. El título del webinar de hoy es Datos abiertos para mejorar la ciencia y la vida de las personas, la apertura como respuesta en tiempos de COVID-19. El papel decisivo del acceso abierto al conocimiento y la evidencia científica ha generado a nivel regional y mundial una apertura temporal de literatura científica para apoyar la búsqueda de soluciones frente a la crisis sanitaria que enfrentamos. El acceso abierto al conocimiento, los datos abiertos en conjunto con las TIC y las herramientas digitales son importantes instrumentos para prestar a los ciudadanos servicios mejores y más rentables en todos los ámbitos de las políticas públicas. También han permitido la comunicación y difusión de la información con una velocidad sin precedentes en el área científica, siendo el valor del conocimiento científico indispensable para el desarrollo social y económico y del bienestar de la población. Hay una clara relación entre datos abiertos y el estado abierto. El presentador de hoy, Álvaro Ramírez, va a mostrar los avances en materia de institucionalidad, coordinación y estrategia en América Latina y la necesidad de una visión integrada que reconfigure el vínculo del estado con la ciudadanía como un imperativo de gobernanza clave para el desarrollo y futuro sostenible en la región. Muy bienvenido, Álvaro Ramírez, un gran gusto tener esto acá presente en este webinar. Ya nos conocemos por varios años, un gran conocido también en la CEPAL. Álvaro es consultor internacional en gobierno abierto, fortalecimiento institucional, innovación y gestión pública, fundador e investigador principal del grupo de investigación, en gobierno, administración y políticas públicas, profesor adjunto del Instituto de Asuntos Públicos en la Universidad de Chile. Es además presidente de Fundación Multitudes en Chile y en 2016 fue ponente de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. Actualmente es director académico del Diplomado de Postítulo en Innovación en el Sector Público y Gobierno Abierto del LINAP y asesor a diversos gobiernos y organismos internacionales. Muy bienvenido, Álvaro, un gran gusto tenerte con nosotros y con eso te paso la palabra y escuchamos con mucha atención tu presentación. Perfecto. Bueno, muchas, muchas gracias, Bauter, por la presentación y por la invitación, además, a acompañarlos en este espacio desde el confinamiento. Yo creo que la mayoría de nuestros participantes hoy día probablemente comparten con nosotros el que estamos desde nuestras casas. Afortunadamente somos unos privilegiados de poder, digamos, contactarnos, así que también agradecer el interés y la cantidad de gente y los que se van sumando justamente a este webinar. quiero partir un poco con algunas premisas de base, ¿no? La idea más que exponer, digamos, algunas cosas que tengo preparadas y provocar también en ustedes una reflexión en esta línea, tiene que ver justamente con que tratemos de tener una conversación abierta, ¿no? En este concepto justamente de apertura y de lo que ha venido pasando justamente en estos meses, justamente en el contexto de la crisis sanitaria, que va mucho más allá de los efectos, particularmente en el área de salud, digamos, cuyos efectos se ven hoy día manifestados en distintas áreas. Y en esa línea también invitarlos un poco a... Yo no soy un especialista, digamos, en epidemiología, a propósito también de que hoy día aparece mucho experto, no solamente en redes sociales, sino que en el debate público sobre estos temas, sino que he venido trabajando históricamente en la agenda de gobierno abierto, estado abierto en América Latina, en algún momento ahí trabajando también con los colegas en CEPAL. Y justamente mi reflexión que quiero compartir hoy día con ustedes tiene mucho que ver con los cambios, ¿no? Con la transformación que esto está involucrando a nivel global, porque por un lado, a propósito del contexto, ¿no? En el que esta charla, digamos, se plantea el desafío de poder, digamos, generar este diálogo con ustedes, es que por un lado aparece un problema que, digamos, yo creo que es bastante sorpresivo desde el punto de vista de cómo el COVID-19, digamos, ha impactado no solamente todo aquello que dábamos por sabido, ¿no? Y ha roto muchos paradigmas, inclusive, en la línea de nuestros modelos de desarrollo, este tema de que el problema del COVID no conecta globalmente, pero da espacio para acciones locales, ¿no? Y para un proceso de, digamos, de colaboración distribuida, que es un poco lo que les voy a comentar más adelante. Pero también pone en tela de juicio, justamente, que pese a todo el avance tecnológico, pese a toda la ciencia, toda la evolución que hemos tenido en años recientes, sobre todo en este mundo digital, en este mundo globalizado, justamente uno de los, digamos, de lo que uno constata en el actual contexto tiene mucho que ver con que desde la ciencia hoy día no hay diagnósticos unívocos, no hay respuestas que son claras o que son, digamos, homogéneas respecto a esto, ¿no? Y por lo tanto, esto plantea el desafío, obviamente, en nuestras instituciones, en nuestro sector público, pero también más allá de poder lidiar con esta incertidumbre radical, ¿no? Que viene ligada, yo creo que, como nunca antes en la historia reciente de la humanidad, de ponernos en el desafío de estar en la frontera, ¿no? Y creo que, a propósito de este mismo espacio del webinar, digamos, nos ha hecho acelerar muchos procesos que ya venían desarrollándose, pero que gracias a, entre comillas, a este proceso, a esta crisis, ha acelerado, digamos, nuestra dinámica a nivel global. Y por lo tanto, bueno, hay un riesgo que no va a estar sin precedentes en la historia y que tiene efectos brutales en todos los espacios de nuestras vidas, ¿no? No solamente en materia sanitaria, sino que en materia económica, en materia social, en materia política, a propósito también de que esto ha puesto sobre las cuerdas a nuestras autoridades y a la forma tradicional de responder a los desafíos de crisis como esta, un desafío que ya no solamente está albergado en la autoridad técnica, sino que hace o puja hacia un desafío mucho más adaptativo, de comprender el fenómeno, ojalá desde una mirada mucho más amplia, y por lo tanto tener respuestas que no son las tradicionales, ¿no? Y en ese sentido también poner de relieve un poco el fenómeno de que esto no es un problema ni técnico ni sanitario, sino que se ha transformado progresivamente en estos meses, digamos, en un problema de carácter político, ¿no? A propósito de la comunidad, a propósito de la necesidad de una respuesta colectiva, donde muchas veces nuestra institucionalidad pública no alcanza, digamos, o no es suficiente para poder apalancar, digamos, respuestas efectivas a la crisis del COVID. Y, bueno, en esta sesión, como dice un colega en la Universidad de Chile, mi gran amigo, el maestro Humberto Maturana, voy a ser absolutamente responsable de lo que diga, pero un poco irresponsable de lo que ustedes escuchen, porque la idea es provocarlo. La idea es que tengamos una conversación después, al final de mi presentación, digamos, sobre los temas que les voy a plantear. Y que es una relación que, además, creo que es bien interesante, que pese a todos los aspectos más negativos ligados a la crisis, creo que para aquellos que venimos trabajando en la agenda de apertura y de datos abiertos, específicamente de gobierno abierto, esta crisis es una tremenda oportunidad en términos de relevar la importancia que tiene el acceso abierto, el tema de la información pública, en contextos de crisis, donde hay riesgos que son sustantivos para la población y donde en esta búsqueda de certezas, en un mundo que, además, yo creo que lo único que puedo decir con certeza es que la certeza no existe, la gente busca una cierta seguridad y es ahí donde se juega el todo por el todo, la confianza pública, ¿no? La provisión de esta información. Y esto es bien interesante porque creo que en los últimos meses, sin querer, queriendo, ha habido un proceso de ciudadanización de la información, o sea, ha habido una especie de expansión de conciencia del valor que tiene la información pública, sobre todo, en contextos de crisis como este, ¿no? Así que mi invitación un poco va en esa línea y también va en la línea de que, justamente, en tiempos de cambio, aquellas respuestas técnicas que en un antiguo paradigma eran las más adecuadas, justamente son insuficientes en un contexto como la actividad. Entonces, en esta relación entre la apertura, digamos, ¿no?, y cómo esto incide o cómo esto puede ser una palanca de transformación muy profunda en nuestra institucionalidad y que, además, permite el proceso, digamos, de, no sé si consolidar, pero sí avanzar mucho más en esta idea de instituciones públicas abiertas o una institucionalidad abierta, es que, claro, quiero plantear un poco cómo ha sido la dinámica y lo que ha venido dejando un poco la evidencia en el enfrentamiento de esta crisis, ¿no?, desde el concepto, digamos, de datos abiertos, ciencia abierta, acceso abierto, porque, como dice por ahí Harari, ¿no?, en un artículo que salió en la prensa hace un par de meses atrás, más allá de encontrar una vacuna al COVID-19, más allá de poder enfrentar de manera adecuada todos los efectos colaterales ligados con la pandemia, sin lugar a dudas que uno de los elementos centrales para poder evitar, neutralizar, digamos, estos efectos, ¿no?, y disminuir su impacto en la población tiene que ver con que la información hoy día puede ser una, no sé si es una vacuna, pero sí un elemento que puede reducir en parte la incertidumbre, esta sensación de desprotección, de vulnerabilidad, en la que hoy día estamos viviendo, digamos, a nivel global. Y esta reflexión que quiero plantearles, además, ligada también a que, creo que, bueno, acá hay un debate histórico, digamos, sobre el rol de la ciencia como elemento político, ¿no? O sea, la ciencia es como otras dimensiones de la vida social, es política, y creo que con esta crisis se ha puesto encima de la mesa, se ha relevado nuevamente lo importante que es no solamente invertir en investigación, desarrollo, innovación, a propósito también de los avances tecnológicos y de esta era exponencial en la que estamos, ¿no? Sino que además ha puesto el relieve de la necesidad del diálogo entre justamente estos mundos, ¿no? El mundo de la ciencia, el mundo del desarrollo científico, tecnológico, la innovación, con el mundo de la política y de las políticas públicas y de las medidas que, de alguna manera, impactan en la ciudadanía en contextos de fragilidad y vulnerabilidad como lo que estamos viviendo hoy día. Y sin lugar a dudas, además, es muy interesante porque como ocurre la ciencia que es como la espiral que cada cierto tiempo vuelve a origen, digamos, esta imagen que me la encontré a propósito de muchas otras que han circulado, ¿no? Cierto, por internet. Que nuevamente se va a ver un espacio de posibilidad para incorporar de manera mucho más sustantiva, no solamente el rol protagónico que debería tener la ciencia en esta pandemia, digamos, en esta crisis, sino que también la necesidad de avanzar hacia un enfoque de gobernanza mucho más distribuido que, como también vamos a ver más adelante, no solamente viene desde el mundo científico o desde el mundo, digamos, de la investigación aplicada, sino que también viene muy de la mano desde las organizaciones de sociedad civil, desde un conocimiento de la inteligencia colectiva que hoy día está distribuida en distintas áreas de la sociedad, desde la propia ciudadanía, que además en contextos de crisis, allí donde no llega el Estado rápidamente con una respuesta, la misma ciudadanía trata de autoorganizarse para poder encontrar esa respuesta y que va muy de la mano además con el concepto de ciencia ciudadana, ¿no? de cómo el propio conocimiento, la sabiduría de la comunidad permite resolver ciertos temas en situaciones, digamos, extremas como la que estamos viviendo y por lo tanto yo creo que en este escenario de alta complejidad, volatilidad, incertidumbre, el momento de la apertura institucional y más allá, el momento de comenzar a hablar ya no solamente de Estado abierto, sino de cómo esto trasciende además hacia otros sectores de la sociedad, cómo es organizaciones de sociedad civil, sector privado, la academia, además, piensen ustedes que a propósito de ciencia abierta y acceso abierto, el mundo de la academia históricamente ha sido uno de los más cerrados desde el punto de vista de cómo se maneja el conocimiento y recién en los últimos años hemos ido destrabando y aprovechando esta ventana de oportunidad. También, digamos, la academia y el sector privado por también poner un protagonista en la resolución de esta crisis, se ven justamente enfrentados a nuevas formas, a un desafío adaptativo de buscar nuevas maneras de resolver la pandemia. Entonces, en esta lógica, piensen ustedes que a propósito de datos, y aquí un poquitín también poniendo en contexto lo que quiero ver con ustedes, es que hoy día la información, todo lo que nosotros estamos consumiendo, todo lo que hoy día nosotros estamos experimentando en nuestro cotidiano a propósito de la crisis sanitaria, está ligado directa o indirectamente con el flujo de información y el flujo de datos a nivel global. Yo creo que la mayoría de quienes nos acompañan hoy día probablemente en algún momento se habrán, digamos, encontrado mirando esta página web de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que fue una de las primeras iniciativas que monitoreaba en tiempo real la evolución del coronavirus a nivel global y, digamos, a partir de datos de distintas fuentes fue entregando justamente esta articulación desde una organización académica que, como plataforma, permite que distintos actores a nivel global vayan viendo el avance del coronavirus, vayan de alguna manera a propósito de que la información es un insumo básico para poder tomar decisiones de política pública, justamente ver las medidas de otros países, ver de qué manera justamente poder reducir la curva o tratar de paliar los efectos directos que el coronavirus va generando y esto me lleva también a una reflexión sobre justamente lo que este fenómeno ha ido, si ustedes quieren, mostrando o expresando a nivel global y es que desde el punto de vista de las instituciones públicas que estaban muy acostumbradas a la lógica, digamos, unilateral de tomar decisiones desde la cúpula hacia abajo, muy desde la jerarquía de la autoridad técnica, no hemos dado cuenta en esta crisis de que ya lo público no se reduce a lo estatal, ¿no? Y que no hay que confundir lo público con lo meramente institucional, ¿no? O con solamente la... el sector público o el Estado o las instituciones, sino que lo público hoy día tiene que ver con lo común, con lo colectivo, con aquello que nos convoca a todos y ahí es donde justamente iniciativas que vienen desde otras áreas han ido contribuyendo a generar un conocimiento compartido para poder enfrentar esta crisis sanitaria. Por otro lado, el tema justamente de que ya el Estado no tiene el monopolio exclusivo de tener todas las respuestas a todas las preguntas ha quedado mucho más de manifiesto en esta crisis, ¿no? Casos donde países han enfrentado de manera comillas exitosa como Nueva Zelanda, por ejemplo, la crisis del COVID-19, dan cuenta, por ejemplo, de la importancia de escuchar a la comunidad científica, a los actores de sociedad civil, da cuenta de cómo de manera colectiva podemos ponernos de acuerdo en ciertas premisas básicas que nos permitan superar en conjunto la crisis y también aportar recursos para ese proceso y al mismo tiempo esto nos demuestra que no podemos seguir gobernando el futuro, más allá de que estamos ahora en esta crisis específica, sino probablemente después de que salgamos de esto vamos a tener que ver cómo resolvemos la crisis económica derivada del COVID-19, o la crisis digamos más social o política en algunos países de la región y eso nos lleva justamente a pensar de que nuestros modelos de gobernanza ya son insuficientes o están fatigados respecto a esta nueva realidad y eso da cuenta un poco de que no podemos gobernar el futuro con instituciones que fueron pensadas en el pasado, diciéndolo de una manera metafórica no podemos gobernar el siglo XXI con ideas que fueron de alguna manera o instituciones que fueron creadas en el siglo XX a partir de ideas del siglo XIX y esta complejidad aparente justamente se resuelve desde un trabajo mucho más colaborativo donde además las estructuras de intermediación lo que tradicionalmente hacía el Estado en la producción de bienes y servicios públicos hoy día es un trabajo y incluso un compromiso muchas veces compartido por muchos actores de desarrollo entonces en esta línea un poco llegar al tema digamos de fondo de lo que quiero plantear acá que dice relación justamente con este enfoque de gobierno estado abierto datos abiertos llegados con la pandemia y con esta crisis en particular pero también como lecciones y aprendizajes para el futuro porque por decirlo de manera sencilla y relacionado con lo que les comentaba antes los problemas han cambiado son mucho más complejos son mucho más sistémicos desde el punto de vista de que hay distintas variables en juego la naturaleza digamos sanitaria de la crisis del COVID hoy día no solamente tiene que ver con la salud sino que tiene efectos colaterales en muchos aspectos pero fíjense que el gran problema que tenemos hoy día y que vamos a tener digamos el día de mañana cuando ya salgamos de esto y que vamos a necesitar recalibrar reprogramar nuestras instituciones porque si bien han cambiado los problemas no hemos cambiado las instituciones que creamos para resolver y gestionar esos problemas y esto es súper relevante ¿no? y que tiene que ver con la idea anterior no podemos gobernar la complejidad y la incertidumbre y el riesgo desde instituciones que fueron pensadas bajo un paradigma totalmente distinto ¿no? de control de mando de que yo podía justamente o sea piensen que en el siglo XX por ejemplo los estados ¿no? crecieron mucho después a finales del siglo XX a propósito de determinadas doctrinas o lógicas digamos fue reduciéndose el estado y desmantelado pero necesariamente hoy día más que el tema del tamaño del estado son las capacidades del estado y muchas instituciones que creamos para un momento histórico hoy día ya son insuficientes y esto ha quedado en evidencia con la gestión de la crisis ¿no? diciéndolo y escuchaba un colega en estos días digamos de manera así también metafórica el COVID es como un test ¿no? que pone a prueba la validez de nuestra institucionalidad en todos los ámbitos posibles ¿no? desde la respuesta sanitaria hasta la provisión de servicios públicos hasta nuestros sistemas de seguridad digamos digamos social los temas de educación etcétera o sea yo creo que aquí hay un punto de inflexión tremendamente potente ¿no? y como driver muy poderoso es lo que viene y es allí donde en esta línea uno puede ver efectos positivos y negativos ¿no? del COVID si uno quisiera mirarlo desde el punto de vista del vaso medio vacío ¿no? efectivamente lo que les decía la crisis ha mostrado la evidencia la fragilidad de nuestras estructuras económicas y productivas yo a propósito he escuchado en estas últimas semanas a la gran Alicia Bárcena de Cepal ¿no? diciendo que hoy día estamos en una exclusividad civilizatoria porque nuestra digamos lógica nuestros sistemas productivos no estaban nuestros sistemas económicos no estaban preparados para lidiar con una crisis de esta naturaleza y esto ha demostrado además las profundas desigualdades estructurales en nuestras sociedades ¿no? no solamente en los sanitarios sino que en los temas de protección social o de acceso a servicios públicos y eso nos debe llevar a la reflexión de entonces cómo logramos una vez que salgamos de esto reconstruir este tejido de instituciones que incluso ya el Estado no alcanza y hay que trabajar con otras organizaciones que están fuera pero el efecto positivo y que ya lo comentaba al principio es que creo que hay una conciencia global mucho mayor hoy día de la importancia por un lado de los datos de la importancia de la colaboración distribuida del trabajo y del vínculo con los espacios de participación ciudadana que permite legitimizar o darle legitimidad a la acción pública sobre todo a propósito de que hoy día las medidas que los gobiernos toman para superar la crisis es necesario explicar ser muy simple en el lenguaje a propósito de poder fundamentar las decisiones de política pública en los temas de confinamiento cuarentena las restricciones que operan ahí donde además se da por una especie de cara y sello porque por un lado tenemos que proteger a la población acompañarla en este tránsito pero también por otro lado hay muchos riesgos de digamos de ejercer más control sobre la población y es todo un debate que además está muy ligado a los temas por ejemplo de protección de datos personales que también ha aflorado con mucha fuerza en estos meses sobre todo respecto a la trazabilidad de la población que ha sido contagiada y cómo poder lidiar digamos en el fenómeno de entregar soluciones para que esto no se siga propagando entonces hay efectos positivos y negativos pero lo que quiero destacar acá es que en el centro del debate se ha puesto de relieve la importancia de la información sobre todo en la confianza pública y esto hoy día yo creo que es un elemento promotor es un driver que hace o que ha mostrado digamos o se ha expresado en la opinión pública con que el tema de la apertura institucional datos abiertos no es un lujo sino que y esto lo voy a decir muy entre comillas muy enfáticamente el tema de los datos y el acceso digamos a la información pública es un bien público de primera necesidad ¿no? para el cual nuestra infraestructura de gestión y nuestras arquitecturas institucionales no estaban preparadas muchos de nuestros países hoy día a propósito de tener que dar entrega de servicios o prestaciones a la población se han dado cuenta por ejemplo y que no es que no lo supiéramos antes lo que pasa es que la crisis lo ha digamos mostrado lo ha desnudado de manera más más potente el tema de la digitalización por ejemplo de los trámites y de la gestión de muchos servicios y no hemos dado cuenta ahí de las grandes brechas ¿no? que llegan o sea que la población que más requiere de este tipo de servicios o de acompañamiento del Estado y sus instituciones es la que menos acceso tiene justamente a poder gozar o utilizar estas herramientas ¿no? entonces en esta línea justamente el contexto ha facilitado el hecho de que se instale digamos el debate sobre los datos sobre el acceso sobre el gobierno abierto como un elemento catalizador ¿no? en este proceso y que tiene que ver con distintas esferas ¿no? con el sector público obviamente no pero también con como esto se ve reflejado y lo vamos a ver también en el tema por ejemplo de no solamente la toma de decisiones públicas sino que en el tema de las contrataciones en el tema de la transparencia ligada justamente a no solamente cómo se toman las decisiones de política pública sino que cómo se manejan los datos de la trazabilidad de los contagios de el monitoreo digamos que es compartido con organismos de la sociedad civil pero que también tiene esta otra digamos dimensión de tener que rendir cuentas ¿no? de tener que de alguna manera validar las decisiones que se toman y entregar información en tiempo real para que efectivamente este reflejo a nivel digamos de la vida de las personas ¿no? y también la necesidad a propósito de que más datos más información más poder de que esto que estaba tan concentrado muchas veces en datos públicos muy centralizados como esto va generando un proceso de descentralización digamos porque por ejemplo y poniendo el caso particular de acá de Chile el rol de los organismos subnacionales que están más que están más en sintonía directa con las preocupaciones y las demandas ciudadanas en el territorio han tenido de alguna manera en algunos casos que navegar muchas veces a ciegas por no contar con información más fluida o interoperable desde el nivel central ¿no? cuestión que también nos va a llevar probablemente a tener que repensar estos temas digamos de acceso a información más equitativa más igualitaria más inclusiva respecto a datos y también un tema no menor en esto que es más allá de la oferta de datos que puede entregar el Estado a la ciudadanía pensar justamente más en la demanda de datos ¿no? o sea hoy día por ejemplo más allá de los datos epidemiológicos ¿no? o de contagios muchas personas lo que andan buscando es información más directa sobre cómo acceder a determinados bienes y servicios cómo digamos qué es lo que está pasando en su comunidad tener información más fidedigna que le permita digamos tomar decisiones del cotidiano sobre cómo lidiar con esta pandemia y eso también nos obliga a todos los que hemos trabajado en esta agenda a pensar de manera distinta la provisión el acceso a estos datos y a estos datos de esta información digamos ¿no? en el último la última semana hemos visto la proliferación digamos de muchos portales de muchas herramientas tecnológicas que van justamente en esta línea y aquí también un fenómeno bien paradigmático ¿no? que tiene que ver con con que muchos actores no institucionales desde el sector público tradicional sino que muchos actores que están fuera y en particular la academia y la sociedad civil han venido contribuyendo justamente en esta lógica digamos de entregar datos de procesar de ser intermediarios más efectivos de las decisiones pero también ha generado mucha cacofonía digamos respecto a la información oficial ¿no? ahí obviamente que hay desafíos de un acople mucho más directo entre las líneas de trabajo las estrategias de los gobiernos respecto a cómo los datos digamos que emanan justamente de los gobiernos son trabajados digamos por la ciudadanía y por la sociedad civil y esto me lleva también a un tema que ha estado muy central en el tema de los datos y del acceso abierto que es que bueno más allá y vinculado un poco con el fenómeno político la confianza que es el pegamento que une a nuestras sociedades para construir confianza yo necesito justamente un vínculo mucho más genuino temas de integridad pública temas de ética pública y ahí justamente la transparencia creo que también ha sido relevante este debate en estas semanas porque justamente ha aparecido o se ha reposicionado un poco por el fenómeno justamente de la de la pandemia digamos de la necesidad de transparencia de la necesidad de acceso a datos entre otros temas y eso también nos ha obligado a repensar también la agenda 2030 en todos sus componentes yo creo que esto además probablemente va a tener una incidencia si es que aquí al 2030 vamos a lograr cumplir con los 17 objetivos yo creo que también aquí hay una una premisa de base que nos desafía a repensar mucho más sobre sobre el fenómeno que va ligado al cumplimiento de estas metas digamos de estos objetivos de desarrollo sostenible porque cambió la cartografía cambió digamos la crisis ha cambiado de manera muy profunda esto va a tener efectos en el mercado del trabajo en materia económica y por lo tanto esta relación sobre todo del gobierno abierto vinculado con el objetivo 16 que tiene que ver justamente con inclusión acceso a información pública participación ciudadana nos obliga también a ir repensando desde ya no cuando ya salgamos de esta crisis sino que desde ya qué tipo de instituciones vamos a necesitar para poder apalancar el proceso de recuperación económica social y política de nuestras sociedades y haciendo ya un poco un acercamiento a lo que ha venido pasando también en la región que yo creo que nos pilla bien parados porque por un lado si tenemos más acceso hay leyes y normas de acceso a información pública hay portales de transparencia hay plataformas de datos abiertos pero también y esto es parte de un trabajo que en el que estoy digamos hoy día desarrollando un poco haciendo una comparación y una vez comparado de las legislaciones tenemos más leyes de acceso tenemos más instrumentos institucionales pero siguen existiendo brechas en el uso de esos instrumentos siguen existiendo brechas de cómo estos instrumentos al final terminan impactando la vida de las personas y cómo en algunos casos quedarnos atrapados en el solucionismo tecnológico por ejemplo vinculado con las plataformas de datos abiertos a veces no alcanza justamente para poder darle seguimiento a toda la gama de medidas y esto a propósito también de algo que ha estado muy en la palestra en los últimos semanas el tema de más allá de este tema más legal de tener normas es el tema de la infoxicación el tema de que hoy día hay un fenómeno que junto con la pandemia tenemos como una sobresaturación de información y que no somos capaces de procesar pero por otro lado también a propósito de las mismas herramientas tecnológicas tenemos un fenómeno que yo creo que es bastante más brutal y que ha tenido consecuencias muy complejas en muchos países que tiene que ver con la desinformación también o sea por un lado tenemos abundancia informativa pero por otro lado también a propósito de las fake news y donde el rol de la prensa digamos y de los medios de comunicación es muy importante en esta línea hemos tenido también muchos espacios de desinformación allí donde el estado ha dejado un vacío ese vacío se llena con una cacofonía de información que muchas veces termina más confundiendo que digamos ayudando a la toma de decisiones bueno y esto es muy vinculado para mostrarles un poco el panorama de que ha evolucionado efectivamente en estos años llegado también a los esfuerzos de gobierno abierto el tener normativas plataformas de datos pero justamente el desafío ahí es ver cómo más allá de las leyes de acceso más allá del dato esto tiene una incidencia directa en la provisión de bienes y servicios públicos en una mayor democratización de la información en un mayor uso y en una mayor utilidad de estos datos digamos para la toma de decisiones de nosotros como ciudadanos o ciudadanas y en ese sentido a propósito también de la evolución que ha habido como contexto digamos también plantearles que en los últimos años y esto ha llegado también a esfuerzos más allá de lo que les voy a mostrar de la alianza para el gobierno abierto es que digamos el fenómeno ligado a la apertura ha permitido ir construyendo ciertos mecanismos o nuevos digamos formas de promover digamos el tema de la apertura institucional uno de estos instrumentos es la Carta Euroamericana de gobierno abierto donde ya en el año 2016 se planteaba un poco el desafío de ir más allá de las normas más allá del piso normativo digamos de acceso a información o de espacios institucionales de participación ciudadana hacia esta idea de digamos de una gobernanza más distribuida más colaborativa de un cambio cultural muy profundo no solamente en el Estado sino que en la relación con los actores del ecosistema digamos de nuestras comunidades y en esa carta justamente se plantea también este desafío de que la apertura tiene un correlato o debiera tener un correlato en otros ámbitos de la sociedad no solamente en el sector en el poder ejecutivo digamos como gobierno abierto sino que en nuestras esferas como el poder judicial el poder legislativo en distintos niveles además de gobierno como son por ejemplo los niveles subnacionales los gobiernos regionales y locales los municipios pero también en organismos de la sociedad civil del sector privado de la academia ¿no? entonces en esta línea justamente es cuando uno hoy día ve que gran parte de los esfuerzos que se han venido desplegando en esta semana para poder enfrentar la crisis pero también tratar de ir pensando o creando diseñando respuestas de futuro tienen que ver con que estos niveles digamos o estos espacios de poder o de influencia han ido digamos acoplándose de alguna manera para tratar de buscar digamos respuestas adecuadas a la crisis y es en esa línea donde quiero mostrarles por lo menos un panorama muy sintético para que dejemos espacio al debate sobre qué es lo que ha pasado esta última yo diría este último mes sobre cómo organismos multilaterales pero también gobiernos han ido respondiendo a esto ¿no? por un lado si uno mira justamente el contexto de Naciones Unidas y hace dos semanas atrás o la semana pasada fue justamente digamos una reunión de los expertos de administración pública en Naciones Unidas aparece con mucha digamos presencia el que justamente el COVID ha acelerado procesos de digitalización que ya estaban en marcha pero que en este contexto ha servido como un driver ¿no? ha apalancado mucho más acelerado estos procesos y por lo tanto también esto ha mostrado la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestros sistemas tradicionales de funcionar con interoperabilidad con datos y con digamos una sinapsis o herramientas que permitan generar un vínculo mucho más estrecho con la ciudadanía ¿no? y ese es un desafío que hoy día aparece muy patente desde el punto de vista de esta comilla nueva normalidad donde probablemente y aquí también podemos conversarlo después nos hemos tenido que digamos como shock de acostumbrarnos a trabajar a través de este tipo de formatos virtuales digitales digamos transformar nuestras prácticas tradicionales en este mundo con todo lo que ello significa sin un manual sin una receta y eso ha digamos acelerado también la reflexión sobre cómo lidiar o cómo articular el mundo presencial con el mundo de lo digital que también es un desafío que aparece en esto otras organizaciones a propósito del mismo sistema de Naciones Unidas ha ido trabajando herramientas de monitoreo de datos en términos comparados para poder darle soporte también a los gobiernos y mostrarles ciertas posibilidades en este digamos mercado o por decirlo de alguna manera en este ecosistema donde los distintos gobiernos van probando incluso testeando ciertas soluciones y este por ejemplo por estar que les estoy mostrando que tiene que ver justamente con el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo es una herramienta que muestra datos en tiempo real ¿no? de distintos países del mundo y permite justamente ir digamos testeando mirando en tiempo real las medidas ¿no? cómo se van digamos tomando determinadas decisiones de política pública aparte de tomarle el pulso un poco a los indicadores que van mostrando la trazabilidad de la evolución de la crisis pero estas herramientas justamente han puesto de relieve la importancia de la información y han sido de alguna manera replicadas el tema como vamos a ver ahora es que tenemos muchas plataformas que están fragmentadas y el conocimiento está puesto en distintas partes ¿no? entonces uno de los grandes desafíos de hoy día es cómo podemos incluso entre todas estas herramientas poder poder tener digamos un espacio más conectado entre las distintas fuentes de información entre los distintos datos ¿no? y que además cada día surgen nuevas herramientas ¿no? lo mismo por ejemplo ha hecho la OSB en esa línea ¿no? de de tener ciertas ciertas herramientas indicadores muy basados en este concepto de apertura de datos abiertos y lo mismo si ustedes se dan cuenta ¿no? este fenómeno de nuestras organizaciones fueron construidas como SILO ¿no? muchas veces sigue impidiéndonos poder integrar de una manera mucho más colaborativa distintas bases de datos que se sirvan ¿no? o sean de apoyo y de sustento también a los actores para tomar decisiones dicho sea de paso en el caso de acá de la OSB hace ya un par de semanas digamos desde fines de abril ellos también han ido integrando más allá del tema de estas plataformas de datos comparados en tiempo real mucha digamos reflexión sobre el rol también de la ciencia abierta en el desafío que tenemos hoy día con la crisis sanitaria no solamente en el tema de política pública o de conocimiento colaborativo digamos vinculado y trabajo conjunto de distintos científicos del mundo sino que desde el punto de vista también de la necesidad de hoy día a propósito por ejemplo el tema de las patentes o el tema de lo que ustedes lo han visto probablemente digamos con las impresoras 3D muchas digamos la comunidad en distintas partes del mundo ha logrado digamos generar mascarillas u otro tipo de elementos sanitarios a partir justamente de liberar el código fuente digamos de las patentes de las licencias o de digamos de las instrucciones para poder construir este dispositivo entonces también también se ve la oportunidad de la colaboración distribuida de esta como casi wikipedia global en la que todos vamos contribuyendo de una buena manera a aportar en superar la crisis y desde el punto de vista de la sociedad civil que yo aquí también quiero hacer un espacio especial digamos es muy potente lo que ha pasado como contrapunto al trabajo de los gobiernos porque se han puesto digamos ciertos ejes relevantes desde el punto de vista de por un lado la transparencia sobre todo en el tema de los datos de la crisis pero también desde el punto de vista más operacional sobre el tema de las compras públicas en contextos de urgencia como este muchas veces se flexibilizan los criterios y se aplica mayor discrecionalidad por ejemplo en el proceso de contrataciones y compras públicas justamente con la premura de llegar con cierta asistencia o cierto bien y servicio a la ciudadanía y esto ha estado también un poco en el ojo del huracán de cómo momentos de crisis también pueden ser aprovechados para focos de corrupción y es ahí también donde la sociedad civil ha ido monitoreando ha ido ejerciendo un rol de de supervigilancia y de control social de esta parte si ustedes quieren más oculta de la crisis que tiene que ver con con las compras con las contrataciones con el gasto público con la eficiencia digamos del gasto del gasto público y desde sociedad civil también y aquí destaco un poco la iniciativa de algunos colegas a nivel regional por ejemplo en la última semana se han hecho webinars como esta donde actores de sociedad civil organizaciones de hacking cívico han venido trabajando en distintos proyectos ¿no? de monitoreo a propósito del tema periodismo de datos de de foco en tener métricas digamos de avance del COVID o de tener mapas georreferenciados que permitan digamos acompañar la acción de los actores en el territorio y esto ha emanado justamente desde las capacidades que no están dentro del estado sino que justamente están fuera ¿no? y que se incorporan como como una herramienta adicional como un como un digamos foco potencial de capacidades que están en la sociedad pero que van orientadas justamente a satisfacer en este caso el bien colectivo el bien común ¿no? y una de estas iniciativas que me ha tocado un poco participar directamente en ella tiene que ver por ejemplo con el tema de frenar la curva que ha sido muy relevante a nivel regional porque más allá de los datos o más allá de la georreferenciación o del trabajo a partir de datos públicos o de datos de la misma ciudadanía ¿no? ha permitido generar fuentes de colaboración directa donde lo virtual se encuentra con lo presencial ¿no? donde hay un vínculo este tema del freno a la curva tiene mucho que ver con una comunidad distribuida que en un mapa geolocalizado van poniendo puntos donde uno puede ofrecer ayudas o puede digamos identificar una necesidad de un grupo de actores en una comunidad y se hace como una especie de match ¿no? donde gente que ve este plano o este mapa puede de alguna manera resolver ¿no? y lo que hace ahí la plataforma digamos es articular demanda con oferta ¿no? es hacer que que haya un trabajo mucho más distribuido y horizontal en resolver determinadas necesidades digamos de la población en el territorio y bueno para ir cerrando y mostrarles también un poco la respuesta más institucional que hoy día también les invito a que la vean porque yo creo que ha sido muy atractivo el fenómeno de la alianza para el gobierno abierto ellos desde abril de este año un poco sumándose a esta a esta lógica de de tratar de ver cómo desde los principios de la apertura institucional se puede responder a la crisis estableciendo justamente una estrategia digamos muy interesante de invitar a los gobiernos que están hoy día como son parte digamos de la alianza a colaborar contribuir mostrar un poco las iniciativas que ellos están haciendo en distintos ámbitos ¿no? espacios cívicos provisión de servicios públicos etcétera y esta estrategia tiene dos componentes que son muy relevantes ¿no? la respuesta abierta y la recuperación abierta que van muy de la mano porque tiene que ver por un lado cómo por ejemplo a través de plataformas abiertas de datos de colaboración distribuida se puede no solamente resolver alguna de las áreas críticas de la crisis sino que llegar sobre todo a los grupos más vulnerables ¿no? ha puesto de relieve también la 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 necesidad o el imperativo ético de contar con una publicación proactiva de datos en tiempo real sobre todo con los temas de control sanitario y de darle trazabilidad y monitoreo concreto digamos a los casos y a los contagios ¿no? también lo que les comentaba antes ¿no? un foco muy puesto en el tema de las compras públicas en monitorear el tema del gasto y los temas de integridad ¿no? y de inclusión porque una cosa que también ha relevado esta crisis es que tenemos mucha tecnología tenemos muchas plataformas pero muchas de ellas no alcanzan a llegar digamos directamente a quienes más lo necesitan ¿no? un foco de la estrategia que hoy día incluso la alianza en su página web tiene una serie de guías ¿no? sobre estos temas tiene que ver con este componente de respuesta abierta en tiempo real pero también de recuperación abierta ¿no? y esto de la recuperación abierta tiene que ver con bueno de qué manera logramos superar los efectos de la crisis sanitaria en materia económica en materia de los estímulos de los incentivos económicos a propósito de cómo a partir de ahora podemos fortalecer mucho más la lógica de un presupuesto orientado justamente de acuerdo a las preocupaciones o a las necesidades de la población y a la transparencia que eso requiere ¿no? y también a todo lo que todo lo que va ligado justamente con transparencia fiscal con el el tema de los espacios de participación que muchas veces se ven en contextos como estos de urgencia o de crisis se ven aminorados o neutralizados justamente por la necesidad de actuar mucho más rápidamente y también los temas obviamente ¿no? de género de inclusión etcétera ¿no? todo esto vinculado también con un componente que es como una puerta abierta también a pensar en reformas de mediano y más largo plazo ¿no? de qué manera esta crisis nos entrega también una oportunidad para transitar hacia una orientación que nos permita repensar nuestras instituciones nuestros mecanismos institucionales sobre todo en un contexto también donde se empiezan a poner en contraposición digamos determinadas dinámicas ¿no? o sea yo quiero controlar más la expansión de la crisis sanitaria etcétera pero al mismo tiempo muchas veces se ven reducidas la digamos los derechos fundamentales ¿no? como hay por ejemplo en algunos países el que se ha reducido el espacio al tema del derecho a la acceso a información pública o el derecho a asociación a propósito de estas situaciones más excepcionales ¿no? entonces también esto nos obliga a poner en pausa un poco nuestros modelos tradicionales de hacernos parte o responder a esta crisis y de repensar digamos reformas ¿no? o modificaciones en la institucionalidad de mediano o largo plazo ¿no? y pensarlas desde ahora ¿no? y ojalá utilizando todos los recursos que hoy día están disponibles bueno y para tratar justamente ¿cómo esto cabe esta digamos como tsunami de temas vinculados con los principios de la apertura en este contexto de la ciencia abierta y del acceso abierto ¿no? hoy día justamente y por eso lo puse acá en la pantalla hay un proceso en el que se está poniendo a escrutinio público a participación ciudadana los temas vinculados con recomendaciones desde UNESCO ¿no? hacia el concepto de ciencia abierta a cómo podemos integrar no solamente lo de educación salud digamos todas las áreas que tienen que ver con políticas públicas sectoriales y cómo desde la apertura de la ciencia del conocimiento científico es posible apalancar digamos un nuevo enfoque paradigmático en esto y lo interesante creo yo tiene que ver con que en el centro en el corazón de esta preocupación que va muy ligada con lo que les decía antes aparecen estos nuevos conceptos estas nuevas ideas que yo creo que han llegado para quedarse en esta situación de crisis ¿no? y que tiene que ver con que hoy día si ustedes ven ahí en ese ecosistema que se presenta ahí está digamos el concepto de ciencia abierta en el centro ¿no? pero que tiene que ver con muchas cosas con el tema de los cambios en educación a propósito de recursos educativos abiertos de infraestructura ¿no? de datos de acceso ¿no? hoy día hay todo si lo han visto también muchas editoriales han liberado han abierto sus bases de datos para que efectivamente el conocimiento fluya para que los papers los libros fluyan y puedan y permitan justamente o faciliten la labor de investigación de la comunidad académica y de investigación los temas de este concepto también de innovación ¿no? ligado también a los espacios de ciencia ¿no? y ya se habla mucho de laboratorios ciudadanos ¿no? inclusive lo que demostraba yo en la curva es como una incubadora de iniciativas ciudadanas que surgen en este contexto de crisis ¿no? y también del tema de cómo hoy día en este mundo globalizado podemos colaborar de manera más distribuida ¿no? utilizando las capacidades los talentos ¿no? los recursos que hoy día están distribuidos en distintas partes del mundo en este contexto digamos ¿no? entonces bueno yo solamente acá a propósito de la invitación que me hacen también invitarlo a ustedes ahí está la dirección digamos sería bueno que le echaran una miradita digamos a esta consulta que hoy día se está haciendo sobre el tema de ciencia abierta porque yo creo que es también en el centro de esta digamos de esta reforma y esta capacidad de respuesta que hoy día tenemos disponible desde nosotros como ciudadanos ¿no? y nada para cerrar un poco solamente decirles que bueno en esta reflexión y por ahí bueno vi algunas preguntas que yo creo que ahora vamos a poder responder a alguna de estas interrogantes ¿no? pero también comentarles un poco bueno desde CEPAL ya históricamente se venía trabajando hace un par de años atrás en este concepto ¿no? de estado abierto y del tránsito de un gobierno abierto a un estado abierto que es mucho más que datos que va mucho más allá de plataformas digitales o gobierno digital que tiene que ver con estos mecanismos de gobernanza más distribuida más inclusiva ¿no? más participativa ¿no? y tomar una una frase de un libro que incluso se lanzó en CEPAL con oportunidad de la cuenta en marcha ¿no? el 2015 de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que yo creo que hace mucho sentido en el actual contexto ¿no? y es que justamente en el siglo XXI digamos ya un estado cerrado digamos como de autoconsumo ¿no? ya no no nos sirve digamos hoy día necesitamos una arquitectura institucional abierta ¿no? que ya no concentre tanto poder sino que pueda distribuirlo que pueda trabajar de manera mucho más colaborativa y horizontal con distintos actores del desarrollo ¿no? que no solamente tenga la obligatoriedad de rendir cuenta de permitir acceso a información pública de dar participación ciudadana sino que de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad con la ciudadanía de coproducción de valor público y yo creo que hoy día esto que aparece acá en pantalla está mucho más vivo que nunca ¿no? o sea estamos en este digamos punto de inflexión global donde se hace mucho más necesario el que de manera conjunta podamos transitar de manera práctica desde el territorio desde nuestras preocupaciones hacia el estado abierto hacia una institucionalidad una apertura institucional mucho más abierta y nada yo seguí un poco en este debate hoy día en América Latina creo que hay bastantes esfuerzos en esta línea muchos países han avanzado muy al alero también de los esfuerzos de la Alianza para el Gobierno Abierto pero sin lugar a dudas que se requiere mucho más allí y quería terminar justamente planteándoles dos cosas que para mí son relevantes ¿no? por un lado el tema de que el futuro ¿no? para mí está abierto y hoy día está mucho más abierto que antes porque creo que tenemos más dudas más preguntas que respuestas ¿no? o sea en esta condición de volatilidad digamos de incertidumbre creo que es mucho más necesario este diálogo este tipo de espacio y particularmente quería hacer referencia para cerrar a algo que vi publicado justo en estos días que me parece de extrema relevancia que justamente la Alianza Regional para el Acceso a la Información Pública digamos ha lanzado recién un principio a propósito de derechos de acceso a información pública y creo que esto también da parte un poco de este desafío ¿no? de que hoy día nuevamente como decía al principio la información se pone en el corazón es como el centro neurálgico de digamos de todo lo que está vinculado con la crisis sanitaria yo diría yo diría que hay que ser muy conscientes de estos principios que aparecen ahí ¿no? el tema de que el acceso a información pública no se puede digamos o sea la transparencia no puede digamos entrar en confinamiento ¿no? ni el acceso a información pública en cuarentena muy por el contrario en contextos como este justamente cuando más información se necesita cuando es necesario priorizar esa información de acuerdo a las necesidades de la población sobre todo los grupos más vulnerables y aquellos datos que sean más razonables para poder responder a la crisis y de que las situaciones excepcionales en las cuales el derecho a acceso se limite tienen que ser muy muy digamos bien fundamentadas ¿no? tienen que ser muy particulares precisas etcétera el tema de la proactividad en los datos ¿no? y de que la información como les decía antes llega a los grupos más vulnerables y finalmente que todo esto facilita un trabajo mucho más colaborativo y una coordinación entre distintos actores ¿no? que también da cuenta un poco de lo que les decía antes de que hoy día necesitamos respuestas si bien es cierto con acción local pensaba mucho más desde el punto de vista local o sea global perdón y eso tiene que ver con este desafío global nada yo solamente puse ahí una imagen que como les decía al principio no soy un experto en COVID ni el tema sanitario pero más allá que ahí aparece una banda que a mí es muy querida que este yo yo creo que hoy día la cura o una de las curas justamente para enfrentar la crisis sanitaria tiene que ver con la información tiene que ver con los datos tiene que ver con la apertura y eso es tremendamente relevante para nosotros para que tenemos conciencia y para que actuemos digamos también en consecuencia respecto a eso así que nada muchas muchas gracias y quedo totalmente disponible ahí para las preguntas y para las consultas y el diálogo que podamos hacer excelente excelente muchas gracias Álvaro muchas gracias por la por la la presentación muy interesante donde existe la la relación entre academia la ciencia y y el gobierno creo que es súper importante especialmente en en estos momentos que estamos viviendo ahora hubo hartas hartas preguntas muchos comentarios y Claudia mi colega Claudia y yo estuvimos ahí tratando de de agrupar un poquito las preguntas para para que todo el mundo tenga más o menos una respuesta entonces tratemos de Álvaro si posible tratemos de de responder de manera breve para que podemos abordar todas o casi todas las preguntas Claudia te paso la palabra ok gracias Álvaro por tu presentación tenemos acá una pregunta que dice cuál es el rol de los gobiernos para que después de esta pandemia la apertura no sea un acto de buena voluntad digamos y sino que se traduzca en en una acción permanente y que se amplíe digamos a otros espectros del área del conocimiento o otras disciplinas digamos no sólo el área médica vamos respondiendo o juntamos un par de preguntas Claudia si gusta puedes empezar a responder eso mientras sistematizamos un poquito el resto super no 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 muchas gracias porque igual estaba mirando un poquito el chat pero sobre este tema del rol del gobierno a mí no sé si si me atrevería de decir digamos o sea soy optimista pero pero a lo mejor no tan optimista de que efectivamente creo que hay un antes y un después o sea a propósito de esta nueva normalidad en la que se habla en muchas partes creo que la nueva normalidad va a concluir a la anormalidad a que efectivamente hoy día en este contexto de incertidumbre hay que estar mucho más preparado para lidiar con esta complejidad y yo creo que a ver más que el rol del gobierno es como nosotros como actores desde sociedad civil academia seguimos presionando justamente para que el tema de la apertura no sea una promesa una promesa vacila ya que más allá de que fíjense hay mecanismos institucionales hoy día la mayoría de nuestros países cuenta con leyes de acceso con leyes de participación subadana con mecanismos de rendición de cuenta entonces yo diría que por un lado esto va a requerir en muchos países acuerdos políticos no menores no solamente para responder a la crisis actual sino que para poder salir de la crisis después en la recuperación que probablemente nos va a llevar un par de meses sino años entonces más que buena voluntad yo creo que aquí también hay un rol muy importante de presión de incidencia de los actores en esto y también de la política porque yo creo que ha quedado en manifiesto el rol que tiene justamente la apertura en todo esto en la confianza pública y en superar la crisis entonces yo creo que el rol de los gobiernos incluso esto se ve muy afianzado por la alianza porque muchos países hoy día digamos han visto cuestionada su apertura a partir de que han tenido una cierta flexibilidad en interpretar la apertura institucional o la acción de información pública pero ahí también es donde los actores de la sociedad civil han sido un costaporto muy importante así que yo creo que nada más que voluntad tengo la sensación de que no vamos a poder volver a la normalidad y eso hace hoy día que como decía al principio la información y los datos haya mucha mayor conciencia global de que eso es importante y por lo tanto exigible para los gobiernos gracias Álvaro hay un conjunto de preguntas en relación a los derechos de autor ¿cómo conciliar la apertura al acceso a la información con los derechos de autor? ¿es un tema solamente legislativo? ¿facilitar dichas implementaciones? es un tema muy sensible ¿qué opinas sobre este tema de apertura a ver sus derechos de autor? es compleja la pregunta ¿no? porque yo tengo la digamos por un lado está este tema del acceso abierto está el tema de digamos por un lado los derechos de propiedad y también los derechos intelectuales sobre una obra ¿no? ahora mirad desde la perspectiva del gobierno y sus instituciones ¿no? que es muy interesante el debate en materia de apertura una ley por ejemplo una norma un reglamento es un bien público ¿no? y de hecho muchas muchas administraciones públicas en el mundo colaboran digamos en este concepto de todos lados en compartir sus marcos institucionales ¿no? porque ¿para qué reinventar las mueras? ahora respecto a los derechos de autor yo creo que en este desafío digamos que nos impone la tecnología las nuevas prácticas culturales yo tengo la sensación de que a propósito si se trata de investigación probablemente más un deseo mío no es que sea una cosa constatada muy probablemente vamos a tener que ir transitando mucho más a licencias abiertas ¿no? porque justamente el conocimiento se construye desde la colaboración de distintos actores sobre todo en un contexto globalizado entonces yo creo que ahí también como un juego ¿cómo lidiamos? ¿cómo articulamos? los derechos de autor que está bien que son relevantes ¿no? que tienen que ver justamente con el reconocimiento de la obra de quien intelectualmente lo produce respecto a mucha posibilidad de colaborar ¿no? en la agora global sobre el tema de conocimiento que un poco también lo mismo que uno ve en el debate reciente a propósito de la crisis entre el derecho de acceso a información pública y lo relativo con la protección de derechos personales ¿no? que ha estado muy en la palestra así que yo más que una respuesta digamos así concreta al tema en los derechos de autor yo creo que ahí por lo menos para mí es deseable que avancemos hacia tipos de legislaciones o marcos digamos institucionales donde haya una colaboración digamos y donde siempre digamos a propósito también del reconocimiento siempre digamos las obras que sean reconocidas a quienes efectivamente hay un tema de que es inalienable yo creo una obra artística que eso siempre esté ahí digamos más allá de que se pueda reutilizar pero siempre es digamos una 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 característica o algo de un autor digamos pero yo creo que hay un debate que incluso hoy día está muy en pañales todavía y creo que desde la comunidad científica propósito lo que ha venido pasando creo que es muy necesario el verlo mucho más en profundidad ok tengo una pregunta Álvaro tú el tema central el concepto central de tu presentación era la apertura ¿no? como un de los temas que tenemos en internet es que fake news o información claramente falsa tiene más visibilidad que información de calidad y eso es porque mucha información académica está detrás de paywalls o sea justamente no es esa información académica información de calidad no queda en abierto entonces justamente para lograr apertura hay que hacer muchos cambios también en academia para avanzar en ese tema ¿cómo lo ves? a ver uff yo también hay un tremendo desafío de futuro porque yo a ver voy a poner una perspectiva mucho más histórica ¿no? lo que significó lo que significa hoy día internet ¿no? y esta apertura ligada justamente a las tecnologías yo creo que es similar a lo que sucedió en algún momento con la imprenta ¿no? con que o sea si ustedes miran históricamente desde la imprenta en adelante todo el mundo cambió o sea se distribuyó más se democratizó el conocimiento etcétera y yo creo que acá nuevamente en el concepto más de modelos de negocio de lo que tú dices Bauter sobre el tema de las editoriales más tradicionales ¿no? de los temas de los paywalls etcétera yo tengo la sensación de que ahí hay una necesidad un imperativo digamos muy crucial de poder avanzar o transitar hacia modelos distintos ¿no? porque justamente es como el aparato circulatorio ¿no? es como las arterias si tú no logras digamos que el fujo sanguíneo y que el conocimiento fluya ¿no? y que de alguna manera se mueva es bien poco o sea hoy día por ejemplo a propósito del mismo tema de la crisis de COVID muchas digamos muchas organizaciones digamos vinculadas con investigación sanitaria están haciendo pruebas en distintas partes del mundo para probar vacunas pero justamente ahí también está el tema de que se tiene que hacer con la pregunta anterior de la licencia no de los derechos de propiedad pero también de que eso inhibe la posibilidad de colaboración entonces yo creo que ahí hay un desafío enorme de cómo logramos una transición a los que lo activo no termina de morir ni lo nuevo termina de nacer donde probablemente y muchas editoriales hoy día han abierto sus puertas ¿no? J Store entre otras digamos en esta última semana y espero que más que un que digamos que un fenómeno de buena voluntad ¿no? que en este contexto digamos de crisis hayan abierto también tenga la posibilidad y la oportunidad de pensar un poco de que ese modelo por lo menos para mí ya está un poquito obsoleto ¿no? o sea el tema de la tecnología supera con crece y esto lo mismo que le está pasando a los gobiernos ¿no? lo que no hagan los gobiernos por sí mismos lo más probable es que un grupo de ciudadanos lo haga por esto y lo mismo yo creo que va a pasar con con esta digamos infraestructura de provisión o de entrega de conocimiento porque es lo mismo que pasa hoy día en la universidad que yo o sea mucho tiempo la universidad tradicional criticaba los modelos de universidad en línea ¿no? tendría que hacer todo el mundo las universidades son una universidad virtual ¿no? hemos tenido que forzosamente meternos en este carro y es muy probable que una vez que pase la crisis no volvamos a la naturalidad de la clase de lanzar de clase porque además va a tener que cambiar la configuración la configuración del espacio físico entonces a mí por eso les digo que esto es tremendo porque vamos a tener que repensar muchas cosas que está ahorcábamos por sentada y una línea es justamente cómo se colabora y cómo se hace que el conocimiento fluya más en situaciones extremas como la que estamos viviendo ¿no? así que yo creo que viene un trabajo muy largo y a veces también a modelos de negocio la aviación el tema de cadena de aspecimiento todo se ha visto hoy día totalmente impactado por la crisis ¿no? nada yo creo que viene un trabajo de pensar de nuestra de nuestras civilizaciones de nuestras instituciones en todos los planos posibles ¿no? y no creo que haya nueva normalidad digamos sino que vamos a tener que acostumbrar a vivir con una cierta normalidad más presente en nuestras vidas tú mencionaste también el tema de la confianza que es el tema súper importante obviamente ¿cómo podemos avanzar si Academia no tiene confianza en el gobierno o al revés el gobierno no tiene confianza o expresa su desconfianza en lo que produce Academia ¿cómo podemos salir de esta situación? a ver yo estoy ahí estamos yo creo probablemente tenga una una influencia mucho del contexto chileno de ver lo que ha pasado acá en Chile sobre este debate y creo que fuera del contexto chileno fuera del contexto chileno sí pero pero creo que también ha sucedido en otras partes yo creo que bueno primero la confianza no es una relación es un vínculo es una construcción social que uno va haciendo con otros pares con los cuales genuinamente quiere colaborar la confianza mi querido Bauter y tú lo sabes muy bien no se construye con un decreto no se construye con una ley ni con una norma es un fenómeno social y lo lamentable de este fenómeno es que uno se puede demorar años en construir confianza pero que basta con que tú hagas un pequeño acto para que esa confianza caiga como un castillo de la ispe entonces yo creo que primero esta una primera recomendación es que haya un vínculo mucho más estrecho mucho más sustantivo entre los actores esto está muy plasmado además en la década de 30 el hecho de un diálogo más permanente no que sea o sea que el diálogo entre el gobierno y la comunidad científica o la organización de la sociedad civil no sea en algo excepcional o algo digamos en algunos casos o cosméticos o porque se dio una crisis sino que sea parte relevante sustantiva de nuestras prácticas de gobernanza pública no que me vea digamos obligado a necesitar un consejo asesor de científicos para una crisis sino que haya un conducto digamos más permanente espacios de diálogo y creo que tenemos herramientas para hacerlo lo que pasa es que creo que esta comodidad en la que vivíamos digamos que fue totalmente movida por el COVID-19 nos ha jugado también cómo estas herramientas institucionales que ya tenemos las podemos reutilizar las consultas públicas los procesos de participación incluso ciudadanas no solamente la comunidad científica si yo quiero mejorar un servicio público lo mejor que puedo hacer yo en vez de contratar un consultor o una consultora digamos o alguien especialista e ir a trabajar con la comunidad en el territorio es preguntar a los usuarios de un servicio cómo ellos lo mejorarían entonces a mí me da la sensación que más que normas y leyes primero nuevamente un vínculo más permanente espacios de diálogo el publicar la data o sea este tema de la apertura por defecto yo creo que ahí hay un elemento central la confianza se construye a partir de si yo no tengo nada que ocultar muestra esa información más allá de que desde el punto de vista político eso a veces es delicado pero eso parte también de cómo en conjunto podemos transitar en este desafío que tenemos y eso te diría yo o sea que es más una relación y que depende también de la voluntad del gobierno pero también de la disposición de los actores a contribuir a ese desafío Claudia gracias Álvaro en relación a la apertura por defecto que mencionabas recién Álvaro hay dos preguntas respecto a la academia y también sobre el gobierno los gobiernos o los estados que dice relación en qué incentivos los denominan carrots and sticks cuando hablamos con los investigadores de abrir sus datos cuál es la ventaja de abrir los datos y los incentivos para los investigadores y lo mismo para la pregunta para los gobiernos y en la misma en el mismo área académica ¿no? ¿cuál es la nueva reorientación de las universidades públicas? ¿qué carreras deberían aparecer de acuerdo a este nuevo escenario? y también ¿qué proyectos de inversión se deberían priorizar? a ver parto parto con los yo creo que más que abrir nuevas carreras porque efectivamente hoy día hay muchos nuevos oficios a ver pensemos en los últimos diez años pero el data scientist ¿no? el cientista de datos el community manager muchas acciones de intermediación que antes tenían que ver con un tipo de profesional o un tipo de especialidad hoy día piense usted a propósito de otras herramientas o de tecnología que han sido como muy vapuleadas o nombradas en estos últimos años como el tema de inteligencia artificial blockchain etcétera ¿no? que cuestionan justamente los roles de intermediación de muchos profesionales antes yo más que pensar en nuevas carreras pensaría mucho más en cómo transversalizamos en distintos oficios digamos estas nuevas herramientas ¿no? creo que para un cientista social o para un ingeniero un abogado un arquitecto un médico hoy día por ejemplo trabajar con datos con tecnología es un imperativo hay una hay una necesidad digamos muy muy digamos palpable ahí ¿no? entonces tal vez tendríamos que empezar a repensar a propósito de la pregunta sobre la universidad desde una perspectiva mucho más holística mucho más integral ¿no? ya terminar nuevamente y esto también relacionado con la primera pregunta yo creo que nosotros tenemos que crear conocimientos como compartimentos estancos ¿no? como áreas distintas cuando uno mira la crisis del COVID-19 confluyen distintos datos y distintas informaciones y distintos conocimientos entonces por un lado yo creo que en el tema de las profesiones es muy probable que tengamos un desafío mucho mayor de repensar los currículum de tener formación mucho más abierta de escribernos también a pensar de que en la universidad yo creo que históricamente en estos años ha sido muy deficiente a abrirse a ojo ahí también porque y esto lo digo también con la primera pregunta el tema de los incentivos yo creo que lamentablemente digamos la estructura sobre la cual se ha construido el concepto de universidad yo creo que está mostrando su fatiga y su insuficiencia justamente para responder a los nuevos desafíos del conocimiento porque yo lo digo como académico también te premian por publicar un paper en una lista indexada donde normalmente tú vas a tener que pagar para poder bajarte el artículo entonces es como es que como de dos perversos y yo creo que ahí hay un punto de clivaje muy potente entre esta nueva emergencia a mí no me cabe la menor duda de que en todo caso si ustedes me acusan de alarmista no tengo ningún problema en asumirlo pero se viene digamos un proceso de cambio muy profundo en esto que hoy día estamos dando la punta el aire solamente y los incentivos para la colaboración creo que claro tienen más que ver con el cambio fundamental en las reglas del juego de nuestro circuito universitario no más que hablar de universidad uno podría hablar de multiversidad ¿no? de que los centros tecnológicos por ejemplo hoy día construyen mucho más conocimiento y algunos están ligados a las universidades y otros no otros están más ligados a la sociedad civil o hacia determinadas comunidades entonces también el modelo de universidad creo que se cuestiona en esta crisis que tenemos en este punto de inflexión y yo creo que aquellos que aquellos académicos investigadores que están transitando son modelos más abiertos porque compartir la información es probable que la comunidad epistémica ligada con esa disciplina contribuya mucho más se apoye mucho más pueda validar mucho más y tener ojo y con esto cierro la respuesta el tema de que no olvidemos que al final ciencia también es política ¿no? y que tiene que ver con ciertos paradigmas ¿no? entonces también yo creo que acá ciertos privilegios del modelo anterior digamos que se instalaron y que se generó un ecosistema de instituciones ligadas a ese modelo claro están resistiéndose a un cambio que desafortunadamente creo yo aunque no le guste ya está digamos en camino no hay que tiene que ver con ciencia abierta con acceso abierto pero es una pregunta muy compleja en la cual podría incluso armar un debate con muchos aspectos que probablemente saben mucho más que yo de estos temas de digamos de acceso abierto y de ciencia abierta gracias Álvaro adelante va usted sí yo quiero hablar un poquito de la calidad de los datos porque muchas veces los datos están disponibles pero están disponibles o primero hay problemas de infraestructura problemas de encontrar los datos problemas de formato de los datos o sea datos que se comparten en un pdf o que se comparten en otro formato mucho más accesible que permite la reutilización de los datos entonces abrir datos no es suficiente ahí o sea ahí hay varios niveles de apertura tú puedes elaborar un poquito esos niveles de apertura a ver bueno justamente existen como dice Bauter distintas métricas y también veis por ahí que hay una hay una pregunta dando vuelta que creo que hace mucho sentido con lo que me estás planteando a usted que a ver y aquí también quiero ser súper enfático digamos gobierno abierto o gobernanza abierta digamos o estado abierto no es equivalente ni sinónimo de datos abiertos ni de gobierno electrónico o sea a ver los datos abiertos son un insumo son materia prima son recursos que yo utilizo para digamos agregarle valor en un proceso que me permite por ejemplo tener un mapa georreferenciado poder tener digamos una trazabilidad determinados procesos y gobierno digital son justamente la incorporación sustantiva e intensiva de tecnología a la gestión pública por lo tanto son herramientas al servicio de algo mayor cuando hablamos de gobernanza abierta digamos o de estado abierto hablamos de un cambio radical en la forma de trabajar ya no es un estado monolítico o un estado en el que tiene todas las respuestas sino que un estado que se atreve a ser más horizontal a trabajar y esto es una idea que le ha venido trabajando mucho porque creo que es muy sencilla de un estado que en el siglo XX trabajaba para la ciudadanía en una relación de asimetría a un estado que trabaja con la ciudadanía y con los bastores del desarrollo de toda tu de alguna manera y por lo tanto detrás de este concepto está la reducción de ciertas brechas o ciertas asimetrías en el tema del poder de la información y respecto a lo que preguntaba a propósito de datos efectivamente hay tres cosas que me gustaría decir por un lado claro hay métricas hay ciertos estándares vinculados con el tema de acceso a data digamos particularmente data pública una de las más conocidas son las cinco estrellas de Sir Tim Berners-Lee a propósito de estos estándares de que no puedo publicar información pero a lo mejor como decía Bauten la publico en una imagen o en un pdf que no me permite reutilizarla digamos a través de una maquinita y por lo tanto las estrellas van de digamos publicar un dato en cualquier formato hasta que ese dato sea interoperable en por real y sean datos que estén digamos vinculados con otros datos ahora lo particular a la calidad de la data tiene que ver con que ojalá y es un poco el desafío que tiene nuestro gobierno es poner los datos digamos de la manera más granular posible o sea el detalle el dato más bruto para y al mismo tiempo hacer disponible la metadata para darle contexto a ese dato que eso también evita y que he visto ahí también en las preguntas un poco de manipulación de información siempre surge un poco esta pregunta de pero que pasa si publica la información después a propósito de fake news la puedes manipular bueno los británicos por ejemplo lo que hicieron fue publicar el dato en pdf como lo decía Bauter pero también en otro formato lo cual de alguna manera hace un respaldo de que efectivamente esa información sea fidedigna la segunda idea tiene más que ver con que yo tengo la sensación de que hoy día más que seguir aumentando la cantidad de portales de datos abiertos o portales de transparencia tenemos que hacer de que estos portales sean más legibles o más entendibles más digeribles por los ciudadanos es pasar de lo que digo yo siempre pasar de portales de transparencia a transparencia en los portales o sea que cuando yo voy a una página web me sea fácil interactuar con ella que sea digamos que mi vinculación con ella sea lo más simple posible y ahí obviamente y piensa lo tuvo a usted el lenguaje en el que se mueve la gestión pública es muchas veces de derecho administrativo es de un espacio técnico muy incluso crítico desde el punto de vista del ciudadano común a la ciudadana común entonces también ahí hay un desafío que no solamente tiene que ver con los datos sino que con las herramientas a través de las cuales hacemos accesible ese dato y finalmente el tema de pensar más desde la demanda que desde la oferta que yo creo que es lo que hoy día ha estado muy en la palestra en el debate global o sea una cosa es lo que el Estado quiere o el gobierno quiere publicar y otra cosa son la información o los datos que la ciudadanía quiere para poder digamos desarrollar o ejercer su control social o generar nuevas aplicaciones o etcétera pero muchas veces pensar en un trabajo mucho más colaborativo con el ecosistema con los actores de datos con los actores que están en esa relación de intermediación procesando los datos porque con esto cierro la ciudadanía accede no al dato sino que accede a alguien o al producto que una organización ha procesado de esos datos o sea y ahí también hay que tener mucho cuidado diría yo con el tema de que la apertura es para el Estado pero también esos estándares tienen que ser consignados y aplicados predicar con el ejemplo digo yo siempre por organizaciones también de la sociedad civil y de la academia yo creo que también hay un esfuerzo de que la apertura no solamente para el sector público o la autoridad sino que es para todo y también para el sector privado ojo ahí que también hay hay muchos desafíos de que estos problemas de fallas de política pública tienen que ver con asimetría información en el sector privado muy bien hay una tensión entre las necesidades políticas que son muchas veces inmediatez el sistema de salud está colapsado o no y los datos epidemiológicos que se demoran que a veces se demoran como dos semanas que muestran tendencias pero con un cierto atraso ¿cómo resolver esa brecha entre esos dos mundos de la inmediatez y la ciencia que a veces necesita tiempo? compleja compleja pregunta fíjate y yo creo que claro da cuenta un poco de estas paradojas piensen ustedes un poco también en lo que reflexionábamos antes creo que nunca antes en la historia de la humanidad a propósito de estos primeros 20 años del siglo XXI tuvimos tantas herramientas y tantos dispositivos para acceder a tanta información en tiempo real en un segundo y creo que en relación a eso nunca antes en la historia reciente de la humanidad nos sentimos tan solos frente a tantos datos o sea creo que ahí se da por un lado digamos esta paradoja por decirlo de alguna manera de que tenemos muchos datos pero tenemos todavía poca capacidad de procesamiento de esos datos ¿no? en el caso de lo que tú preguntas a propósito de la parte más epidemiológica digamos piensa tú que en muchos sistemas sanitarios del mundo hay una combinación digamos por decirlo de alguna manera espuria ¿no? entre recopilación de datos de manera más tradicional por decirlo de alguna manera ¿no? en papel ¿no? con la planilla que después se pasan a bases de datos y que después digamos de alguna manera se procesan como parte de las estadísticas oficiales entonces aquí conviven si tú te das cuenta lo digital con lo presencial pero muchas veces en el espacio más presencial se siguen manteniendo ciertas prácticas ¿no? que son que son además de parte en el caso que es el título público con una serie de restricciones o de normativas que hay que cumplir o sea lo mismo que hablamos del derecho administrativo ¿no? hay ciertas normas o protocolos sobre todo en materia sanitaria que hay que cumplir y ahí yo creo que efectivamente hay una brecha enorme de cómo logramos hacer más dinámico ese procesamiento de datos sobre todo porque el Estado no solamente es un gran generador de datos sino que también es un gran consumidor pensando por ejemplo en los censos ¿no? la mayoría de las decisiones de política pública se toman a partir de datos ¿no? entonces yo diría que ahí por un lado hay este desafío de cómo digamos por ejemplo a propósito del mismo tema de gobierno abierto la gestión documental ¿no? o la gestión de la información que muchas veces se nos olvidan en estos debates de gobierno abierto con los temas más de digitalización ¿no? entonces hay un tema ahí como de cambio cultural mucho más profundo en cómo gestionamos información y al mismo tiempo Bauter yo diría que el tema más dedicado en esto es cómo logramos equilibrar temas vinculados con el derecho de acceso a información pública ¿no? con los derechos de protección de datos personales ¿no? porque justamente acá el tema más delicado es que en la mayoría de nuestros países por lo menos en América Latina tenemos leyes muy robustas ¿no? institucionalmente hablando de acceso a información pero en materia de protección de datos personales y datos sensibles estamos años lujo o sea y no solamente respecto al manejo de datos privados por el sector público sino que ni quiero mencionar la cantidad de datos nuestros que hoy día circulan a partir del sector del manejo del sector privado de esos datos a través de aplicaciones o páginas web o etcétera ¿no? yo creo que ahí hay un desafío de avanzar o ojalá una reglamentación como la que tiene Europa hoy día de protección de datos pero yo creo que hay una dificultad adicional ¿no? de cómo logramos articular ambas dimensiones ¿no? que no son las dos caras de una misma moneda o sea ojo también ahí o sea el tema son espacios distintos ¿no? y donde lo segundo además creo que ha tenido un tratamiento muy insuficiente en nuestra legislación reciente y también en nuestras instituciones no tenemos mucha mucha robustez institucional para trabajar el tema de datos personales a excepción de algunos países en la región super y terminamos con dos preguntas de Claudia en relación a la transformación del Estado que has venido mencionando en la presentación ¿cómo construir un relato del Estado que sea coherente y que genere confianza en la ciudadanía y donde se articulen donde se articulen el discurso de los distintos actores de la sociedad digamos incluido academia ciudadanía el sector productivo etcétera y en relación a eso ¿dónde está el límite entre las libertades y los derechos civiles y un Estado regulador en términos digamos cuando mencionabas el tema de la trazabilidad de los contagios digamos y que tiene que ver con el último tema que tocaste respecto de la protección de los datos personales a ver respecto a lo primero Claudia y a quien hizo la pregunta yo creo que primero el Estado como institución en la historia de la humanidad es una criatura relativamente reciente la historia de la humanidad el Estado moderno tal cual lo conocemos hoy día tiene dos o tres siglos de historia tal cual hoy día lo conocemos con división de poderes etcétera yo creo que esta necesidad o este imperativo de avanzar hacia un nuevo modelo también nos condiciona de alguna manera o nos obliga a repensar de manera mucho más flexible este tipo de arquitectura institucional yo me atrevería a decir que a propósito de los temas de desconfianza que se mencionan en la pregunta creo que la única o una de las formas a través de las cuales poder disipar o digamos reducir esa desconfianza y que efectivamente al final el Estado es la estructura que las sociedades se dan para satisfacer las necesidades de manera colectiva y para administrar lo que es de todo y yo creo que en este siglo debiéramos o en estos años que vienen debiéramos sentarnos a pensar en un nuevo contrato social por decirlo de alguna manera donde nuevamente repensemos en conjunto y nuevamente no para la ciudadanía sino que incluyendo la ciudadanía que tiene un rol muy importante en esto de cuál es la figura más adecuada si es un Estado o un gobierno digamos como plataforma que facilita pero que al mismo tiempo yo aquí también creo que un tipo de Estado que garantice fundamentalmente el tema de derechos humanos yo creo que ahí hay un piso mínimo digamos que hay que cumplir y sobre eso construimos lo demás pero me da la sensación de que hoy día tenemos herramientas suficientes como para poder apalancar un proceso de debate que va mucho más allá del tema eleccionario que va respecto al rol del Estado que es aquello que como sociedad queremos y que hay mucho aprendizaje que sacamos de esta crisis que es lo que no queremos como Estado a propósito del tema de este paternalismo este proteccionismo que muchas veces se puede ver digamos reflejado en un control ciudadano estilo Orwell estilo ahí como Matrix que al final hay una mente central que está ahí controlándote permanentemente a través de los dispositivos que es un poco el riesgo que muchos países han asumido al tener estas aplicaciones estas coronas vinculadas con el tema de la trazabilidad pero creo que nuevamente hay que tener claro de que ya el Estado y el gobierno no van a hacerlo lo que era antes yo no sé cómo va a ser la figura futuro pero significativamente creo que tiene que ser un Estado anclado en la sociedad trabajando mucho más colaborativamente mucho más descentralizado en términos del control del poder y de la información porque yo creo que aquí también muchas de las necesidades locales no han logrado cubrirse justamente porque están incluidas y no tienen las capacidades de hacerlo entonces probablemente va a tener que ser un Estado más flexible más horizontal mucho más redistribuido en términos de capacidades pero también de poder y de información y de herramientas y en ese desafío justamente la participación de la ciudadanía y parte de la comunidad también científica sociedad civil sector privado son relevantes no sé si el nuevo pacto social o un nuevo pacto de Estado un nuevo contrato social en esa línea que como digo si no me invitan a participar si no soy parte yo de esa construcción y de ese relato que nos construimos juntos difícilmente va a ser creíble difícilmente va a lograr ser legítimo entonces yo creo que nunca antes de la historia reciente de la humanidad la clase política se va a tener que enfrentar a grandes desafíos de cómo hacer ese trabajo a través de distintos mecanismos institucionales y cierro un poco también con esto de la pregunta sobre el tema de los datos porque creo que hay un debate que es tremendamente complejo sobre también el tema del grado de conciencia que la gente tiene sobre el uso de sus datos y sobre la protección de esos datos particularmente en sectores más vulnerables y ahí permítame decirle que justamente surge también este rol yo creo que hay que superar estas visiones como medias trasnochadas de un nuevo estado paternalista digamos o asistencialista sino que un estado mucho más anclado y más digamos como lo plantea la gente de 2030 mucho más anclado en una construcción social con la ciudadanía y ahí es donde yo creo que el debate es justamente sobre el tema de la protección de datos y sobre cuáles son los límites de estas barreras que tiene mucho que ver con la ética y con el tema de que mucho de futuro por ejemplo se juega también en cómo la tecnología va a tener un rol muy importante en nuestras decisiones de hecho muchas veces hoy día lo conversaba el otro día con unos estudiantes de la universidad cuando uno busca en internet la decisión ya no es tuya sino que es de Google o del buscador que tú utilices digamos o sea ellos te filtran la información que ellos consideran que es la más adecuada a lo que tú estás buscando y detrás del algoritmo digamos te va configurando un determinado perfil que yo creo que nos plantea desafíos muy muy grandes de cómo vamos a lidiar de aquí en adelante con la tecnología yo creo que también hay una brecha enorme de ser conscientes de que el desafío tecnológico no es que tengamos robots solamente sino que o inteligencia artificial solamente sino que el tema de los valores el tema de porque digamos por decirlo de alguna manera si aplicáramos inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas al Estado tal cual está hoy día el señor Max Weber estaría feliz porque sería la consumación del modelo racional legal donde las emociones donde la ética digamos no pasa a tener un rol fundamental y nuestras instituciones yo creo que tienen que recuperar la humanidad y yo creo que el liderazgo en la pandemia lo hemos visto en algunos países esto tiene mucho que ver además con ir más allá de un modelo digamos paternalista de hecho el concepto de Estado gobierno poder son conceptos masculinos y creo que también ahí hay un tema no menor que el tema de los cuidados el tema de que el servicio público no es alguien que manda yo cuando voy al servicio público quiero a alguien que me acoja que me vea a mí en mi legitimidad y con el cual yo establezco una relación no de asimetría sino que de horizontalidad no sé si o sea de colaboración en última instancia y ahí yo creo que nos vamos a jugar el tipo de Estado y las normas y los valores que nos van a permitir transitar este torbellino para poder gobernar de manera adecuada el futuro Muchas gracias Álvaro Y con eso lamentablemente tenemos que cerrar Álvaro muchísimas gracias por la excelente presentación y por estar dispuesto a responder todas esas preguntas que llegaron y creo que eso claramente mostró el gran interés de la audiencia en tu presentación muchísimas gracias por tu presentación muchísimas gracias también a todos que participaron hoy en este webinar y finalmente muchísimas gracias a todo el equipo de la biblioteca y del CIC de la Cepal que como siempre nos apoyan para esos webinars cuídense mucho muy importante y bueno estamos conectados para el próximo webinar del próximo mes muchísimas gracias y que tenga un excelente día una excelente tarde buenas tardes buenas tardes un gusto chao que estén muy bien un placer muchas gracias y que la fuerza de la persona nos acompañe a todos exactamente saludos muchas gracias gracias chau 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 chau